¡Suscríbete al canal! Bueno, para mí es el decano de los conjuntos de música antillana, de músicos cubanos. Es la orquesta que ha hecho bailar a todo el mundo en Latinoamérica y yo principalmente me cuento dentro de uno de esos afortunados que nos tocó vivir aquella época hermosa del Benny Moré, de Daniel Santos, de Nelson Pérez. El Pinedo, de la gran Celia Cruz, con toda esa cantidad de grandes artistas. Todavía siguen sonando, por supuesto, pero en este momento no con la efervescencia con que se podía vivir la música en aquella oportunidad. Yo me siento como uno de los grandes admiradores de esta gran orquesta. Campeón, ¿usted ha tenido la oportunidad de presentarlos en algún país vecino o aquí mismo en Colombia? Sí, yo tuve una ocasión una vez en Nueva York. Los presentamos con Pedro Vizcaíno, a Celia Cruz, con Rogelio, en un programa que tenía Pedro Vizcaíno por Radio Wow. Y después los vi actuando también en Caracas y los he visto actuando en Puerto Rico. Casi siempre cuando estoy en una transmisión internacional he tenido la suerte de que ellos han estado por esos lados. Y como somos amigos, nos encontramos en los hoteles. Me invitan al espectáculo, al show, como pasó en el Tequendama de Bogotá, también en alguna oportunidad. Entonces tengo una buena relación con estos músicos, que de verdad, de verdad son los mejores. ¿Qué anécdota recuerda usted, campeón de la Sonora Matancera? Bueno, ¿qué te cuento? Anécdotas sí, especialmente no tendría ninguna con ellos, solo a la amistad que me une a Rogelio, a Laíto. Y con ellos hemos compartido momentos muy agradables en diferentes sitios, como ya te dije. Hemos bailado mucho y de verdad que es un grupo muy, pero muy entusiasta. De todos los cantantes que desfilaron por la Sonora Matancera y de todas las canciones que graban a esta popular orquesta cubana, ¿cuál le llama la atención? Imagínate, de todos los éxitos que tiene la Sonora Matancera, escoger uno de ellos es ser la infiel a uno de los cantantes. La verdad que, imagínate a quién no le gusta la música que hizo Aurelson Pinedo con la sonora, lo que canta Celia Cruz con la sonora. Entonces, o Alberto Beltrán. Son todos unos verdaderos artistas y por igual, yo los califico a todos por igual, no tengo especialmente una melodía que más me guste. Me gusta todo lo que toca la sonora matancera. ¿Cómo los presentaría a usted, por lo menos en una narración así, ya que usted está vinculado al deporte, pero también le gusta mucho la música de la sonora? Sí, bueno, tú dices en un espectáculo público. Damas y caballeros, con ustedes inmediatamente lo mejor de la música andillana, la gloriosa Sonora Matancera. El campeón Edgar Perea. ¡Suscríbete al canal!